Déjenme decir que estas son cosas que resaltan el trabajo de la salud, de los trabajadores de la salud en este país, en Costa Rica. Esta imagen es del traslado de un bebé con tan solo dos horas de haber nacido y que tuvo que ser trasladado en un vuelo a ambulancia desde la zona sur hasta aquí, hasta San José, porque presentó graves problemas respiratorios que estaban poniendo en peligro su vida. El transporte lo brindó el servicio de vigilancia aérea, acudieron al rescate del bebé hasta Golfito, en Punta Arenas, y lo trajeron a San José. Y gracias a ese esfuerzo, entre los distintos personeros médicos y de la policía, ahora la bebé se encuentra recibiendo la atención adecuada en un centro médico. Cosas así, vale la pena destacarlas y aplaudirlas.